Música Mis amigas, peño el choc Yeah, yeah, front nacional Tengo colores de mi piel Tanto en la central 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 Comenzamos Desde ya La vuelta atrás Si acompañáis todos Los corredores 10, 8, 7 5, 4 3, 2 1 ¡Arriba! 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 ¡Ale, on en la, c'est parti! ¡Epa, c'est parti, es pesca! ¡Ale, la, en marcha! ¡Ale, la, en marcha! ¡Ale, la, en marcha! ¡Ale, la, en marcha! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pelota! Yo intenté activer un poco, porque los últimos años no tienen barreras, pero no es la oportunidad para el resto. Bueno, pues eso es parte de la corsa. Vamos a los videos. Bon, yo reparto al primer avitaimiento, se llama 16 bornes, hay 2 horas. Si se malade como un chien, no me avance, me prende en pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 La última transformación es muy dura. Tenemos muchos más. Es muy complicado. Algunos me van a remarcar algo. Tengo un bato. Habitualmente, yo voy a un bato sin bato. Ya porque yo estoy muy bien con la piedra a la origina, por estar en Montagnard. La Réunion va a un bato. Y es cierto que es siempre mi objetivo de la fin de saison. Y con la cámara, no es fácil. La Swisspeak 360 en septiembre, yo me dijeron que necesito de bato. Así que decidí de anticipar. La primera corrida con el bato. La primera corrida con el bato. Y estoy malade con el chino. ¿Vale? Si yo no les había, yo creo que voy a arreglar. Yo estoy muy bien. No, 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 no. Ah, ok, gracias. Lo que yo vine a decirle al señor, que creo que estoy en el bato. Porque tengo los batos. Los batos, realmente, son enormes. Es difícil para filmar, pero son enormes. Vamos a ir al ravitaillamiento de Fontana en LS. Yadulchou. Yuhu. Il queda muy bien. Bueno, el ravitaillamiento se hace una monta super sèche, pero bueno, estoy contento porque hemos tenido mucha ruta en la primera parte y en la tenemos mucho menos, y en la tenemos una gran descente, estoy fracasado, así que la descente va a ser difícil, va a ser difícil y se hace un froid, pero es horrible, lo que pasa es que, por lo que se comprena mucho, se transfiere mucho, tengo miedo que si me mette algo al dessus, que sea pire, así que así que yo hésite, pero bueno, pero bueno, el día no debería tardar a se levantar, así si el moral reviene un poco. Bueno, se hace esta descente, se vende una ravita reunión, para decirles, y luego se remontó. Y creo que cuando llegamos en haut, no será muy tan cerca del ravitaillamiento, estoy cuit. Yo soy cúo. Vamos a olvidar de hacer un paso malo costado. Yo soy cúo. Yo soy cúo. Yo no tengo 50 bornes. Pero cuando digo que soy cúo, yo soy realmente cúo. La primera vez que yo sentí este estado físico, en el año pasado, en Madère, donde yo estaba chargé. Pero ahora, yo tengo una casquilla. La buena noticia es que, lentamente, el día se levanten. Vamos a poder profitar del paisaje. Vamos a ganar. ¿Qué piensas vos pensáis? Yo soy cúo porque... Yo no tengo que alimentar. Yo estoy dormido. Yo creo que tengo una tensión. Yo creo que tengo una tensión. Yo creo que tengo una tensión. Aquí es solo la mental que me hace avanzar. En general, el catalan me dijo que si el pleito, te lo hace mental. Pero para el momento, no. Pero yo lo hago mental. Y se levanto y se levanto y... 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 y no se puede ver bien rápido y es que esto comenzó a ser muy durado para mí y es muy durado y se pone una próxima opción hay un buen laxión Es muy bueno. Yo voy a un habitador. Fue super froid. J'ai mis todo lo que yo tenía. Pero tengo muchos habitantes que se trompen. Hay que avance para la temperatura. Es que... El tuevo realmente bien. Me la planta en el noz. Y es bueno. Justo para dar un apercibio de los paisajes. Estoy muy contento de haber encontrado. No se acercie. No se acercie. No se acercie. Estoy en un grupo. Se discute un poco. Se ve que hay el soleil. No se acercie. No se acercie. No se acercie. No se acercie. Si. No se acercie. No se acercie. No se acercie. Estas muy pronto. En la calle, tienes que compensar, tienes que hacer de bellas imágenes. En la calle, tienes que buscar el sentido de lo que tienes que hacer. No tiene sentido. No tiene sentido. En la calle, tienes que hacer de bellas imágenes. En la calle, tienes que hacer de bellas imágenes. En la calle, tienes que hacer de bellas imágenes. En la calle, tienes que hacer de bellas imágenes. He encontrado un compañero, como pueden verlo. Quiero decir, estoy contento de estar conmigo para terminar conmigo. Y si ustedes se olviden, estamos venidos por aquí. Gracias. Estamos venidos por aquí esta semana. Estabamos de fotos en Facebook. Es bastante mágico. Vamos a Tereda. Paso por la montaña. Paso por Cruz y Tereda. Tereda, es el pequeño pueblo que hay allá. Que hay allá de los árboles. Voy a mostrarlo. Blanco, todo el fondo. Y después vamos a mostrar el roque nublo. El roque nublo, no se ve. Pero es en los nubos. Y aquí. 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 Miami. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Este es un pequeño village. Espero que no estoy en cuenta, que no estoy en cuenta de pagar. Esto me hace mucho gusto encontrar un poco de energía. Vamos a se posar, porque llegamos a Tereda. Voy a ver el equipo de asistencia. Yo estoy muerto, pero necesito un poco. Voy a empezar a comer, a beber. Voy a cambiar. Voy a prender mi tiempo. Se hace 13 horas que estamos en carrera. Esto empieza a picar un poco. Voy a repartir con Tereda. Voy a pasar por un segundo lugar. Ya está, ya está. Ya estoy puesto por una media hora. Ya estoy andando un poco. Ya estoy en cuenta, ya estoy en cuenta. Una hora. Y está listo, ya. Ya no tengo tiempo para viajar. Ya вкус live. y hay una grosa, así estré. Vamos allá. Este es un mur. Vamos a tomar un enorme dénivelé y un porcentaje muy fuerte. Vamos a ir. Estoy completamente plantado. Lo que me asegura es que yo no soy solo. Vamos a ir al roque nouglo. Vamos a ir a la montaña del roque nouglo. No, no, no. Vamos a ir a la montaña del roque nouglo. Yo había un souvenir de algo difícil, pero el souvenir era bueno. Vamos a ir a la montaña del roque. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a ir. 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 Todo se desgaje. Es un monstruo golpe. Porque yo puedo decir que todo a la hora cuando nos fuimos de la tererra hay un brujo no es posible. Fue un fero de hue. Por cierto, vgo. Es un peu triste. Vamos a ir. . Vamos a ir. siempre en la monta del roque Nogluo, esta parte es muy buena, la monta es muy buena, la monta es difícil siempre en la monta del roque Nogluo, aquí hay un pequeño barco, un trotinero, un trotinero, un trotinero, un gran gomper así, es tan malo, vamos a ir ahí, vamos a ir ahí, se quiere ver No se ha terminado, hay que continuar a montar. Vamos a pasar aquí. Es magnífico. Vamos a pasar aquí. Y a pire, ¿no?, como pulo, ¿no?, 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 ¿sí, no?, ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, ¿no?, ¿sí, no?, ¿no? ¿no?, 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 los has visto al fondo, a los colores a tenerife y el volcán de Tenerife. Y esto, esto es el roquebente. La verdad, c'est para adelante, ha facit dishwasher la verdad y inform treated beautiful y años, sobre el toque le negro... toda la jornada. Ellos han fallido a la carrera. En realidad, yo he aprendido a la carrera. Y ahora, hemos recibido el domingo de la carrera. Bueno, es donde se ve la organización local. Porque algunos han recibido, otros no. Yo no he rejido. Pero por el resto, estamos en el nivel del tiempo. Es cierto que no hemos tenido un bol, entre la bruja y el foie. Pero, ya, hay un bol. Guardado, es majestueux. Majestueux. Oh la la. On a costumé de dire que, quand tu es passé au Roquey Nouveau, ça commence à sentir bon. Bon, moi j'ai déjà fait la course, je sais qu'il en reste encore un peu après. Et du qui pique. Mais c'est vrai que, quand je pense à l'état dans lequel j'étais tout à l'heure, jamais je n'aurais imaginé passer ça comme ça. On s'approche, hein. Vamos Matilde. Vamos Matilde. Vamos Matilde. Vamos Matilde. Allez, on est pas loin du but. On est pas loin. Regardez si c'est beau. Tiens, je revis. Bon. Para los que me han visto en la descripción en la descripción, es la misma persona. Justo... Yo he mucho ralé, me excusa. No era bien aquí. No era bien, no era bien, no era bien. No era bien, no era bien ralé. Tengo la oportunidad de tener dos brazos, para poder hacer esto, todo el mundo quiere hacer. No se preocupa. Hay que tener dos brazos. Y luego, vamos a la Garadón. No te voy a mentir, estoy fracasado. Pero es bueno, es bueno. Es genial. Es genial. Es genial. Bueno, ya estamos descendo del Roque Nouvelló. Vamos en dirección de Garadón. Cuando llegamos a Garadón, hay un revista. Y nos retrasamos, y nos haremos 84 kilómetros. En gros, nos restamos un maratón. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ok Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora yo reparto del revivio de You Are None, y esta es muy duro. Las mujeres han sido realmente geniales conmigo, se senten bien me amassar, no tengo que cambiar de chausura, estoy frigorificado, no tengo que irme alimento. Creo que estaba un poco confinado en el troncón precedente, y hay un contrecoup, y estoy congelado. No me llame más. Es desolido de tremblez, no sé si no, no sé si no, si no, 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 no. Ya está todavía un maraton. Un maraton, no, 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 no. Vamos a ver. Guarda, es lindo. Es increíble. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Un paisaje es igualmente extraordinario. Autant vous dire que il faut courir à là-dessus, j'ai juste du gato. Déjà que courir est compliqué, mais là-dessus. Déjà que je cours là-dessus, je rattrape un point de côté. es magico aquí vemos el océano un lac es muy genial las primeras de la primera de la parte de la parte de la parte del borde de la parte 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 extraordinaria de la parte 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 brav Theatre de la parte la parte Yo me refiero por las agradecer, porque los últimos ravitos fueron excepcionales. Gracias Sandrine, gracias Juliette. Me he hecho dorloter. Yo creo que no era bien, no era bueno a ver. Bueno, vamos a empezar con el ravitaillamiento de Tunte. La gran maíz, tenemos 95 euros. Tenemos dos ravitaillamientos y después de llegar. Tenemos una monta y una descente. Y una descente justo al próximo del ravitaillamiento. Como esta. Me he preguntado si puedo comenzar a la descente, pero no quería. No quería. Yo les avución, quien te 설�uche con el bonito. Bueno. Yo he grabado en el rávitaillamiento. Pien, kochi económico. Ese me ha el plazo, pero me has tolido en el biceo. Bueno. Ahora estamos entre Tunte y el próximo ravitaillamiento, así que no tengo ninguna idea del nombre, Ayagüeles, y me fui a un amigo que viene de Danesmarc, Juren, no estoy seguro de la prononciación, me lo apologize. ¿Puedo? ¿Puedo? Ok, gracias. Esta course marca el colegio del proyecto Beyond the Pigs, que es el proyecto que nos conduira a la Swiss Pigs 360, en la cual nos collecterán de dons para la Fragis Family. Y yo les expliqué a las modalidades más tarde, y en algunos, te pueden seguirme todo el año en las diferentes experiencias, mis prepa, mis haces, mis bajas. De la forma que puedas ver cómo se prepara una course como esta, ahora bien évidemment, incluso si el proyecto no es aún bordado con sus modalidades recuerden que todas las cursos que vamos a hacer esta año se han disfrutado de la FROGYS FAMILY así no tenéis a hacer los dos de manera regular para hacer eso, puedes ir al sitio de la FROGYS FAMILY no tenéis a la página de la FROGYS, no tenéis a la página de la FROGYS no tenéis a la página de la FROGYS, no tenéis a la página de la FROGYS así que los míos con respecto a este proyecto es un buen proyecto en un poco de tiempo con la FROGYS FAMILY vamos a trotiner un poco, vamos a descer después, hay que llegar, pero hay que tener 0 technica hay que tener el nivel negativo, hay que todo sea perfecto que haya un nivel de planeta yo les dije que me iba a ver bueno, eso es, tengo mi habit de mi yo he tratado de empujar al máximo, pero eso es muy peligroso Vue que j'essaye de pousser un peu pour finir en moins de 25. Je trouve que là, c'est augmenter les risques inutilement. Donc j'ai préféré remettre ma frontale. Bon, je viens de repartir de l'avant-dernière avitaillement. Il reste 17 bornes. Et en fait, je vais essayer de me dépouiller là. Pour finir avant minuit déjà, ce qui me ferait moins de 25 heures. Et puis, pourquoi pas imaginer, même mieux. Je n'ai aucune idée de la difficulté de ce que je suis capable de faire. Je sais qu'à la fin, c'est difficile parce qu'on traverse et on court dans une espèce de rivière asséchée. Donc il y a des cailloux partout, c'est compliqué. On va vraiment courir. Voilà. Donc ça va entamer la moyenne, mais à la fin, on peut courir. Donc là, on a 200 mètres de D+. Et puis, on fait la bascule. Je courrai dans la descente et puis on verra. Je vais essayer de me dépouiller un peu. Et puis... Donc je n'ai pas traîné mon ravito. Voilà, je fais des gros bisous à Juliette et à Sandrine. Elles ont été extrains. Sans elles, je peux vous dire que ça fait bien longtemps que j'aurais pris une douche. Et que je serais dégoûté, là, dans mon canapé, à me morfondre parce que j'aurais abandonné. Et elles ont vraiment été super. Objectivement, j'ai passé mon temps à râler à chacun des ravitaux en disant que je n'étais pas bien. Moi, chaque fois remis en route de manière hyper positive, elles ont pris soin de moi. Je peux vous dire que... Elles sont top. C'est vraiment la meilleure team qu'on puisse savoir. Bon, il reste 5 km. J'en ai fait 120. J'ai... 1h15 pour faire 5 km et finir en moins de 24 heures. Vu que maintenant, c'est coût du plat. Ça devrait le faire. C'est bon, ça. C'est bon. Je n'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible parce qu'effectivement... Qu'est-ce que j'en ai bavé ? Je me suis posé mille fois la question d'abandonner. Je me suis posé la question du sens de ce truc-là. Et je vous ai dit le sens. Je l'ai trouvé cet après-midi avec les paysages quand ça s'est levé. Et avec la famille. Parce que j'ai vécu un truc fort avec elles. Bon. J'ai 52 minutes pour faire 3 km. Ça devrait le faire quand même, non ? Alors, c'est génial ce dernier ravitaillement. Je me proposais de la bière. Je n'ai pas pu résister. Je vous avoue que ce n'était pas l'idée du siècle. C'est-à-dire à la fois, j'avais tellement envie d'en boire une. À la fois, de courir, autant vous dire que ça ne va pas m'aider. Enfin bon. C'est comme ça. Je me suis fait plaisir. Ça y est, j'ai retrouvé mon équipe de choc. On arrive. On arrive. Alors, comme vous voyez, il y a un peu moins de monde que pour les élites. Il y a des gens qui sont partis se coucher en tant que les élites. Mais bon. Je m'en moque complètement. Le défi. Le pari est tenu. 23h30. Ça va mon coeur? Baigne là, baigne là, baigne là! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ == Música